hoy vamos a ver cómo configurar la hora a nuestros dispositivos de alexa adelante el intro hola a todo el mundo yo soy albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de tecno y foto si hay una cosa que me habéis preguntado infinidad de veces es cómo configurar la hora a nuestros dispositivos de alexa tenemos que tener presente también que hay un único modelo que es capaz de mostrar la hora al exterior del dispositivo que es este de aquí y es el ecodot de tercera generación y el ecodot de cuarta generación con reloj hay el que tiene reloj y el que no tiene reloj vamos a ver cómo configurar la hora a cualquier dispositivo de alexa y después vamos a ver cómo este modelo que tiene reloj podemos hacer que se muestre al exterior o que no se muestre así pues voy a mi dispositivo android a configurar las horas voy a entrar dentro de alexa voy a entrar dentro de eco y alexa y aquí tenemos que configurar uno por uno todos nuestros dispositivos de alexa y cómo lo vamos a configurar primero vamos a configurar la dirección a la que vivimos a la dirección a la que está instalada el dispositivo de alexa y segundo vamos a configurar la zona horaria a la que nos encontramos así pues voy a entrar dentro de un dispositivo por ejemplo este que tengo aquí en el estudio y si vamos hacia la parte de abajo vemos que pone que se va que pone ubicación del dispositivo aquí si entramos podemos configurar la dirección postal la población la provincia el código postal yo como mínimo recomiendo poner el nombre de la calle o plaza si no quieres poner tu dirección exacta como mínimo pon la calle o la calle de al lado esto porque porque la información meteorológica se basará en esto después si aquí pones mal la dirección la información meteorológica te la va a proporcionar mal y una vez hemos configurado esto vamos atrás y vamos a entrar donde pone zona horaria y aquí tenemos que poner pues la zona horaria que corresponde al sitio donde vivimos en mi caso tengo configurada hora de verano europa central madrid porque es la que corresponde a la zona donde vivo y con esto pues ya el dispositivo de alexa cualquiera se pondría en hora automáticamente y nosotros no tendríamos que estar configurando la hora siempre estaría en la hora exacta ahora bien si tenemos un dispositivo que es el ecodot de tercera generación o el ecodot de cuarta generación con reloj vamos a ir atrás y aquí con todas las opciones que tenemos hay una que pondría indicador led tendríamos que entrar dentro de indicador led y aquí podríamos activar o desactivar el reloj y así pues podríamos hacer que se muestre o que no se muestre el reloj al exterior del dispositivo y con esto pues ya todo lo referente a configuración horaria yo creo que tiene que quedar resuelta y espero que no haya más dudas espero que este vídeo te haya sido de utilidad si es así dale a like suscríbete al canal que aquí a la derecha tienes el botón para hacerlo dale a la campanita para que youtube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de tecno y foto un saludo